Buenos días, saludos a todos. Desde esta mañana súper lluviosa, que le chupa la bruma a uno aquí en librería Loíza, en su PR 187 de su kilómetro 21.5 del segregado pueblo de Loíza. Y en esta mañana quiero compartir lectura del Santo Evangelio de Salvación de la Intra Historia como pueblo. Santo Evangelio de Salvación, porque quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Así que comparto una lectura que estoy haciendo aquí mañanera, salteadita, iluminándome y compartiendo un poquito de esa iluminación que recibo. En esta ocasión leemos de Historia Geográfica Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista, vamos a ver, de Fray y Niwabad y la Sierra. Como ustedes saben, este libro fue escrito para la época de la colonización y demás. Esta es una edición de Clásico Edil de 2011. Estamos leyendo el capítulo 15. Queda la cosa que lo abrí así. Yo me voy a coger este libro aquí y abrirlo en cualquier página a ver qué sale. Eso fue exactamente lo que hice. Me encanta este jueguito. Lo aprendí de un libro que se llama Ilusiones de Richard Bach. Capítulo 15 dice, huracanes furiosos que sufrió la isla. Piérdense las minas, asaltos de los caribes, la abandonan los indios, pásase deño a la Trinidad llevándose muchos vecinos, con lo cual queda la isla cuasi desierta y arruinada. Con el título no habría que leer, ¿verdad? Pero decimos, aunque la serie de sucesos desgraciados que experimentó esta isla desde los primeros años de su descubrimiento era muy suficiente para haberse despoblado, la fertilidad de su suelo y abundancia de sus minas mantuvieron a los españoles en ella, entre las continuas guerras que los fatigaron. Especialmente desde los años 1525 hasta 1530, en cuyo tiempo los ataques de los caribes, las piraterías de los franceses y otros émulos de los gloriosos progresos de la religión y la monarquía española, desnudos de toda humanidad, cometían muchas crueldades y robos contra nuestros establecimientos, interrumpiendo el comercio, sublevando los indios y usurpando sus tierras sin otra razón ni autoridad que la superioridad de fuerzas navales que juntaron en aquellos mares, zona familiar. Sin embargo, de tan poderosos obstáculos y de la poca defensa que había en la isla, sus vecinos, a esfuerzos de su valor y constancia, resistieron tan multiplicados insultos, cultivaron los frutos que proporcionaba la calidad de la tierra, utilizaron la multitud de minas que encerraba en sus senos, fomentaron la cría de ganados y mantuvieron un lúcido comercio de jengibre, algodón, añil, caña fístula, cueros, cacao, azúcar y otras producciones. Pero un cúmulo de calamidades horrendas las redujo a tanto conflicto que los más resolvieron abandonar sus casas y huir de la isla. Se irían a Florida. Dos huracanes que padecieron en este año de 1530 desolaron el país para muchos años, dejando a los vecinos llenos de confusión y desmayo para reparar los lamentables efectos de este furioso viento. El huracán es el fenómeno más horroroso de cuanto se observan en esta isla y aún creo que en toda la América. Es un viento furioso acompañado de lluvias, de relámpagos, truenos y las más veces de temblores de tierra. Circunstancias todas las más terribles y devastadoras que pueden unirse para arruinar un país en pocas horas. Los torbellinos del aire y torrentes de las aguas que inundan los pueblos y campiñas con un diluvio de fuego parece anuncian las últimas convulsiones del universo. Vamos a dejarlo aquí. Esta es una lectura aleatoria. Los invito, ¿verdad? Que cualquier libro es bueno, sobre todo si es historia de su país y en este caso de Borinquen. Otro hora llamado Puerto Rico. Desde su kilómetro 21.5 en la PR 187. Mara Clemente aquí con mi cafecito. Oh, mira mi tacita. Vente acá para que te hagas de una tacita aquí y colaboras con nosotros en nuestro esfuerzo de seguirle regalando letras. Y pronto venimos con una nueva publicación. No voy a decir nada más. Muchas bendiciones.